Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Pararc, y hoy exploramos descubrimientos sorprendentes que reescriben nuestra historia, desde cerámica china y mexicana en las Turias del siglo XVII hasta evidencia de vikingos en América antes de Colón, pasando por el poder femenino en la cultura mochica y técnicas de caza paleolítica en Cantabria. Veremos también cómo la coba de olor en Alicante conecta con los primeros agricultores, y en Petra una tumba secreta revela rituales nabateos. Además, un cambio genético explica nuestro amor por el pan, y una fortificación en Granada muestra la defensa de la Edad del Cobre. Esta y más noticias aquí. Por cierto, también podrás encontrarlas en nuestra web fundacionpararc.com. Comencemos. Muy bien, vamos con las noticias. ¿Piezas de China y México en Asturias en el siglo XVII? ¿Sabías que Asturias recibía cerámica de China y México hace siglos? Sí, sí, exactamente en el siglo XVII. Y es que a pesar de su aparente aislamiento, esta región estaba en plena conexión con el mundo en la Edad Moderna. Un estudio transforma nuestra visión del comercio en Asturias entre los siglos XIII y XVIII y en el que la cerámica se revela como una pieza clave para comprender el consumo y las relaciones comerciales de la época. Basado en más de 3.000 piezas halladas, este estudio muestra cómo Asturias se conectaba con lugares tan variados como Sevilla, Talavera, Francia, los Países Bajos e incluso puntos lejanos como China y México. Desde platos y botellas hasta objetos de lujo, cada pieza revela una red comercial viva y próspera. Vikingos en América antes que Colón. Un nuevo hallazgo arqueológico vuelve a reescribir la historia al revelar una conexión asombrosa entre los nórdicos de Groenlandia y los Inuit del Ártico. Imagínate, los vikingos, en su incesante búsqueda de marfil de morsa, habrían llegado a América alrededor del siglo XIII unos 200 años antes de que Colón desembarcara en el Caribe. Los arqueólogos han analizado restos de marfil que prueban una inesperada interacción entre ambas culturas separadas por miles de kilómetros. Conocidos por sus destrezas de navegación, los vikingos desarrollaron métodos para cazar morsas en el félido ártico. Pero aquí lo sorprendente es el papel fundamental de los Inuit, ya que con sus avanzados arpones probablemente facilitaban la caza para comerciar el preciado marfil con los vikingos. Este material, codiciado como el oro en la Europa medieval, servía para pagar impuestos y como símbolo de lujo. Este descubrimiento sugiere que los vikingos no solo exploraron Groenlandia y Terranova, sino que establecieron relaciones comerciales con culturas indígenas mucho antes de que Colón cruzara el Atlántico. Sorprendente. Mural revela poder femenino en el Perú preincaico, que era una reina sacerdotisa o una figura divina. Este es un descubrimiento que cambia lo que queríamos saber sobre el liderazgo en la cultura mochica. En el norte de Perú, un mural sin precedentes en el Centro Ceremonial de Pañamarca, nos muestra a una mujer en escenas de gran autoridad. La vemos recibiendo a visitantes y sentada en un trono, vinculada a símbolos de la luna, el mar y las artes del tejido. Ubicado en la sala del imaginario moche, este mural sugiere que esta figura femenina no solo tenía un alto estatus, sino que lideraba rituales y actividades centrales para su comunidad. Y aunque los expertos aún debaten si era una persona real o simbólica, lo que está claro es que el rol de las mujeres en esta sociedad era mucho más influyente de lo que se pensaba. Este hallazgo se une a grandes descubrimientos de la cultura moche, como el señor de Sipan y la dama de Kao, pero destaca especialmente el liderazgo femenino en el mundo preincaico. Proyectil en mandíbula de caballo revela caza paleolítica. Una mandíbula de caballo con un proyectil incrustado revela una táctica de caza de hace 16.000 años. En la Cueva de la Garma, en Cantabria, arqueólogos han hecho un descubrimiento asombroso. Una mandíbula de caballo del paleolítico con un proyectil lítico incrustador justo debajo del cuarto premolar. Este hallazgo nos abre una ventana única a las técnicas de caza avanzadas de nuestros antepasados del magdaleniense, según el equipo de investigadores liderado por la doctora Marian Cueto. Los cazadores de aquella época probablemente disparaban desde abajo mientras el caballo levantaba la cabeza. Esta estrategia, nunca antes documentada, demuestra una precisión impresionante en la caza. Y aunque el ciervo rojo era la presa común de la época, en la Garma, abundan los restos de caballos, lo que sugiere que esta técnica era clave en sus tácticas. Este descubrimiento no solo plantea nuevas preguntas sobre la destreza de los cazadores paleolíticos, sino también sobre cómo perfeccionaban sus métodos de caza y seleccionaban sus presas hace miles de años. La Coba de Lor, un viaje al origen de la agricultura en la península ibérica. En Alicante, un yacimiento neolítico nos conecta con los primeros agricultores y ganaderos de la península, un verdadero viaje al origen de nuestra historia. En el pequeño pueblo de Beniarres se encuentra la Coba de Lor, uno de los yacimientos más importantes del neolítico en la península ibérica. Este sitio, que ha reabierto sus puertas tras un meticuloso trabajo de musealización, nos transporta al neolítico antiguo entre el 5500 y el 5000 a.C. La cueva es una auténtica ventana en el pasado, revelando cómo los primeros habitantes domesticaron animales y plantas en la región mediterránea. Además, las recientes mejoras permiten que el público explore la sala de las columnas, ahora equipada con paneles que cuentan los rituales y la vida cotidiana de nuestros ancestros. Algo espectacular. Y con más de 2.500 visitas desde su reapertura, este sitio arqueológico, declarado Bien de Interés Cultural, sigue siendo una fuente inagotable de información sobre las primeras comunidades que poblaron la región. Un lugar imperdible para quienes buscan entender el inicio de nuestra historia. Dientes de leche revelan el misterio de los bebés íberos. ¿Por qué morían tantos bebés en la cultura íbera? Pues bien, un análisis dental revela el enigma de la mortalidad infantil en la antigüedad. Un innovador estudio de la Universitat Autónoma de Barcelona ha analizado los dientes de leche de 45 bebés íberos, arrojando luz sobre las causas de su muerte. Utilizando avanzadas técnicas microscópicas, los investigadores han descubierto que la mayoría de estos bebés fallecieron por causas naturales, como complicaciones en el parto o nacimientos prematuros, descartando así teorías previas de infanticidio o rituales. Los dientes a través de la línea neonatal permiten identificar con precisión el momento del nacimiento y de la muerte, revelando que casi la mitad de los bebés murieron en su primera semana de vida. Un dato que apunta a factores biológicos. Este hallazgo no solo profundiza en las condiciones de vida de los íberos, sino que abre una ventana para entender mejor los patrones de mortalidad infantil en otras culturas antiguas. Hallan una lujosa piscina romana en la montaña palentina Una piscina romana de lujo en plena montaña palentina. Este increíble hallazgo nos revela el estilo de vida de la élite romana. En el corazón de la montaña palentina, el yacimiento de Huerta Barona en Aguilar de Campo, ha sacado a la luz una piscina romana del siglo I después de Cristo, 300 años más antigua que la famosa villa romana La Olmeda. Y lo más fascinante es su avanzado sistema de canalización, diseñado para recrear el sonido de un arroyo dentro del edificio termal, lo que muestra el refinamiento que disfrutaban los romanos más adinerados que vivían en esta zona del actual Castilla y León. Pues bien, tras siglos oculta, la piscina conserva su estructura original e incluso su sistema de desagüe que, ojo, sigue funcionando hoy en día. Además, los restos de ostras encontrados sugieren una conexión comercial activa con la costa, reflejando el alto nivel de vida de sus usuarios. Este descubrimiento nos obliga a replantear la influencia y el alcance de la cultura romana en el norte de España. Descubren tumba secreta bajo el tesoro de Petra Petra sigue sorprendiendo. Y es que han descubierto una tumba secreta bajo el tesoro, con restos de hace… 2000 años. Sí, sí, arqueólogos de la Universidad de San Andreas han hallado una tumba oculta bajo el icónico tesoro de Petra, que alberga los restos de hasta 12 personas enterradas hace dos milenios. Este descubrimiento es un tesoro por sí mismo, ya que pocos entierros completos de los primeros navateos han sido encontrados, y entre los esqueletos, uno de ellos sostiene una vasija de cerámica similar a un cáliz, evocando así el santo grial de Indiana Jones. Pues bien, los arqueólogos utilizaron sensores remotos y radar para revelar estas cámaras subterráneas, llevándolos hasta esta cripta, que probablemente fue construida como mausoleo para Aretas IV, que fue un importante rey navateo del siglo I d.C. Este hallazgo arroja nueva luz sobre los misterios de Petra y los navateos, el enigmático pueblo que talló sus monumentos en la roca. Petra continúa fascinando al mundo con todos estos secretos ocultos. ¿Por qué nos encanta el pan? La genética responde. ¿Eres fan del pan? ¿Te gusta el pan? Pues la ciencia explica, ¿por qué no puedes resistirte? Y es que un cambio genético de hace más de 800.000 años podría ser la razón por la que amamos el pan tanto. Y es que un nuevo estudio ha descubierto que desarrollamos una enzima en la saliva llamada amilasa, que nos permite comenzar a digerir el almidón directamente en la boca, mucho antes de lo que se creía. Este superpoder genético que compartimos incluso con los perros fue crucial para nuestros antepasados, porque con la llegada de alimentos ricos en almidón como cereales y tubérculos, quienes tenían más copias del gen AMY1 podían digerir estos alimentos de forma más eficiente, lo que aumentó sus probabilidades de supervivencia y expansión genética. Y ojo que este cambio no solo nos permitió adaptarnos a nuevas dietas, sino que también pudo haber favorecido el desarrollo de nuestra capacidad cerebral. Así que cuando disfrutes de un buen pan, recuerda que ese amor tiene raíces realmente antiguas. Hayan fortificación de 4.500 años en Orce. En Orce, Granada, descubren una fortificación de hace 4.500 años. Sí, sí, una muralla de 3 metros de altura que protegía a las primeras comunidades de la región en plena Edad del Cobre. Este impresionante hallazgo en el yacimiento del Cerro de la Virgen de la Cabeza revela una estructura defensiva clave para entender cómo se organizaban los asentamientos antiguos en el sur peninsular. Y gracias a un equipo interdisciplinar, la fortificación, en excelente estado de conservación, ha sido recuperada y se prepara para abrir al público como parte de la ruta prehistórica de esa zona. Esta muralla marca el paso entre la Edad del Cobre y la del Bronce, y es un ejemplo único de la arquitectura defensiva en la prehistoria de la península ibérica. Es alucinante, y este sitio arqueológico permitirá a los visitantes viajar en el tiempo y descubrir los secretos de las primeras civilizaciones que habitaron este territorio. Espectacular. Y bueno, pues eso es todo por hoy, no está mal, en las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web fundacionpalar.com porque allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. Chau. Chau.